Música Novena meditada en honor a Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz Meditada por los locutores de SantaTeresitaRadio.com Unidos a todos los devotos de ella alrededor del mundo Pidiéndole su intercesión y pidiéndole una rosa La oración y el sacrificio son mis armas invencibles Constituyen todas mis fuerzas y sé por experiencia Que conmueven los corazones mucho más que las palabras Verso de Santa Teresita del Niño Jesús Les habló su hermana en Cristo Gaby Méndez Desde Ixtapaluca, México Música 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 Séptimo día Meditamos una rosa para la humildad Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Santa Teresita Tú que eres modelo de humildad, de amor y de confianza en Dios Derrama sobre nosotros la lluvia de rosas que prometiste Esos favores y beneficios para amar más a Dios Así podremos como tú Pasar nuestro cielo haciendo el bien sobre la tierra Hoy te pedimos especialmente por nuestra comunidad de Santa Teresita Radio Por todos sus miembros, locutores y bienhechores Que hacen realidad Que cada día vaya creciendo más en fe y oración Para que no hagamos más que la voluntad de Dios Amén Lectura Bíblica Del Evangelio de San Mateo Capítulo 11 Versículos 25 al 29 Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes Y haberlas revelado a los pequeños Sí, Padre Porque así lo has querido Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados Y yo los aliviaré Carguen sobre ustedes mi yugo Y aprendan de mí Porque soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dice Santa Teresita Jesús Cuando eras peregrino en nuestra tierra Tú nos dijiste Aprendan de mí Que soy paciente y humilde de corazón Y así encontrarán alivio Sí Poderoso Rey de los cielos Mi alma encuentra en ti su descanso Al ver cómo revestido de la forma Y de la naturaleza del esclavo Te rebajas hasta lavar los pies a tus apóstoles Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste Para enseñarme a practicar la humildad Les he dado ejemplo Para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes Meditación personal Meditación personal Aspiro a la humildad ¿En qué lo noto? Ayúdanos Santa Teresita A ser humildes y mansos de corazón como lo fue Jesús Que no nos cueste hacernos servidores de los demás Sino que sea nuestro modo de vida Gracias Porque en tu vida Vemos el ejemplo de humildad Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora Y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como él en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración final Santa Teresita Intercede ante el Padre Para que tengamos tu fuerza Tu entrega Tu valor Tu humildad Y tu abandono en el Señor Gracias por tu ejemplo Porque por ti comprendemos Que se puede servir al Señor Durante toda la vida Siendo testigos del Evangelio Ayúdanos No nos dejes solos Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Santa Teresita Del niño Jesús Y de la Santa Faz Ruega e intercede por nosotros Amén Quien les acompañó En este séptimo día De la novena Su servidora Yelitza Colmenares Desde la ciudad De Barquisimeto Venezuela Bendiciones para todos Gracias por ver el de nosotros De la novena Dios nuestro ¿De la novena? Que sí Te deseo Yelitza Colmenares